Creo que se esperaba un partido un poco más cómodo, pero Diego ha sido, como te digo, una gran sorpresa y el nivel del chico es impresionante. Sí, sí, el nivel de Diego es... Qué rápido lo recupera hasta Castillo, ¿eh? Aquí no han actualizado el FIFA, no le ha dado trombosis todavía a Nico y se me ante corazón metido, así como lo metía con tus águiles. Muy bien. Uy, llegó el 2 a 0 de Chile. La aceleración del pollito, esa es la aceleración de la que hablaba Karim. ¿Será que puede ser la celebración de Paul? Y tiene el apoyo. El apoyo de la gente acá y en redes también. Sobre todo el del papá. El del papá es el que más lo está apoyando para que... A ver si... Muy bien, ahí apareció James y metió el 2 a 1. Ahora sí, se metió un partido. Diego, que penteja más los goles del papá que Diego. Es que Diego es concentración total, la de Diego. Qué bueno, qué bueno. Qué complicado es... Ay, a ver si lo aprovecha Diego. Es que esos pases y esos toques que hace... Uy, a ver... Ah, bueno. Ah, bueno. Se agrandó, se agrandó. Para todo que nos vamos. Se agrandó, Diego. Gracias. Es el desquite por el gol de Marcelo Martínez. Sí, de hecho, te hizo el globito que tú no pudiste hacer el... Escucho el lamento. Uy, se viene el gol de César. Se lo dejaron muy solito. Se vino... Sí, 3 a 2. Llegó el 3 a 2 de César, pero yo creo que eso nos acaba acá. Creo que Diego tiene cómo para remontar y falta ver lo que hace el segundo tiempo. Vaya celebración de Alexis Sánchez. Un poco croático de César. Espero que... Espero que no se me haya lesionado a Alexis con el festejo. Qué la línea que viene de Copa América. Este va dedicado... Este va dedicado... Sí, 4 a 2. Fulminante. Este va dedicado a Karim. Ah, míralo. Para sus águilas de la América. Diego Castillo haciendo la celebración águila. Tengo que... Tengo que... Tengo que definir más. Sí, ahí veo que la definición del 5 a 2. Creo que ya... Creo que ya... Los tiros de esquina César en el FIFA. Su estatura es bastante buena y tiene un gran remate. Oye, pero que jugada está haciendo... James, está en otro nivel. Sácala de ahí, le dijo. Me acordé del Mundial, el gol que llevó a James al Madrid. Gary Lineker, Ronaldo mucho más cerca. Salvatore Totó Esquilachi... Han sido todos jugadores de centro delantero. Lo de James ha sido un gran mérito en el Mundial de Brasil. Y ahora, 5 a 4. A ver, habíamos dicho que el partido se acabó... Así deberías de jugar en el Madrid James. De Telemundo Deportes.